¡Gracias! Bueno, yo quiero agradecer a Marta, alcaldesa de Orea y a Concha, concejal, que nos hayan recibido, tanto a mí como a Juan Pedro, aquí en el pueblo. Y la verdad es que hemos estado visitando los sitios donde están las personas que están en el plan de empleo. Y la verdad es que es un orgullo reconocer que el trabajo y el esfuerzo que hacemos de la Diputación, también colaborando y ayudando para que estos planes de empleo, de alguna forma tengan su fruto, como está diciendo Marta, pues que sigan adelante, ¿no? Y lo que ha dicho ella, ¿no? Que están arreglando, están reponiendo. La verdad es que se nota porque todas las instalaciones municipales, que son muchas, pues están dando un cambio de cara. Y hemos estado en el cuartel también, que están trabajando ahora para hacer viviendas, ver la posibilidad de habilitar espacios, digamos, arriba porque hay filtraciones. Y yo creo que es una forma de que la Diputación, que en este plan apuesta, además de forma muy consecuente, pues que ve en este trabajo, en Orea, en este caso, cómo se están llevando a cabo las cosas. Y la verdad es que aquí se está de forma muy agradable, además viendo y visitando, además que nos han recibido con los brazos abiertos. Que la verdad es que estamos encantados de estar aquí, de colaborar y ayudar, que el plan de empleo siga adelante. Y ya les he dicho que el año que viene vamos a seguir en esa apuesta y que es una forma un poco de incentivar el empleo, que es lo necesario en nuestras calles. Y que, como me decía ella, cuando me presentaba a los chavales, a los chicos y a las chicas que están trabajando, que algunos han fijado aquí su residencia, que están trabajando, que necesitan un espacio, una vivienda, porque la gente busca que se le pueda ayudar, proteger y luego está dispuesta a cualquier cosa. La verdad es que los planes de empleo, al menos para nuestro municipio, han supuesto un revulsivo total para poder poner al día la multitud de propiedades que tiene el ayuntamiento, que son muchísimas, tanto de atención al público, de sanitario, educación, servicios sociales... Inclusive hemos superado todas las expectativas porque hemos acabado con todo lo que teníamos proyectado y aún hemos acometido otras obras que pensábamos que no iba a ser posible. Y bueno, la verdad es que estamos encantados. Los chicos están contentos y chicas, están trabajando con muchísima ilusión y para nosotros desde luego que sí, que los planes de empleo, fenomenal.